que matar los vatos, si, si... 1 agarrón no estaba aquí me rayo, no estaba aquí me rayo aquí tengo uno, aquí tengo uno estamos a ganar 1 si, aguanten granaden los vatos bueno, 5 granadas ya si, ahora hay un 5 ¡Ahhh! ¡No! Venga, loco. Venga, loco. Ya voy para allá debo. Yo estoy llevando ya. ¿Qué? Chale. Vienes por este lado, eh. ¿Que a uno? No, no te hache, no te hache, eh. Ahí a uno. Ahí está, veo. No, pues sí, pero ahí está, veo. Mucho de p... es que hago unos horrores Venga ven a la casita No tengo idea Que LDH ese quequito en pecho de pez, tu madre Este es el de la casa, los de bien tratados No solo es uno, el que esta acostado Más enfrente Enfrente En la colina esta Jason, ahi no rata, ahi Enfrente ahi Esta tiradito de alto Este erote esta la masare Esta tocado maje, esta tocado Yo los he tocado Voy a tirar de la nada Te va a tirar de la nada Enfrente ahi Ahí esta, ahí esta, subiendo la colinita Taco tirado en el suelo maje Taco tirado en el suelo maje Taco tirado en el suelo maje Que arra... Enfrente ahi Ahí viene, ahí viene Tienen que tirar uno maje Tienen que tirar uno maje Si hombre Vamos a rushar, vamos a rushar No, no, no No, no No, no No Levanta mi pince Jason No, no Alguien que venga, sonato Muerto, muerto, muerto Eh, ya fueron Ya fueron pero acá tenemos que movernos y o si ya se llevaron la zona a la casa esa el desnivel de la calle yo no veía por los disparos esta la mazara tirada en el suelo ahí están todos ahí están todos ahí pará 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 ni un tiro le pegaste más me regalas todavía bueno confían así tirame humo tirame otro humo y vamos a rodear por la izquierda no por abajo a la derecha por ahí aquí mira ven este es mi velve de ruina ven aquí estoy aquí ahí está el maníaco está maestro en el árbol arriba arriba hay ese en ese maestro ahí está en el otro arriba ahí eso me dejó como dos quedan ya o uno y el otro está hasta arriba o como esto hay cuatro el mandaje en ese ahí en ese de mi velta no hombre ya vayanse a zona si necesito balas necesito balas necesito balas necesito balas necesito balas jale de la zona voy a lootear más porque yo necesito balas mando balas ya y es que el viento de chico nada de tu viento exacto cubran pues cubran cubran yo voy a llegar echar el boogie ahí para que llegue uno en boogie nada pero es que el pedo que en boogie te veo nada pero es que el pedo que en boogie te veo acá el ratón me contestó yo le estaba llamando también y no contestó para malu y este male o que me metío en el jajajaja esta rata loco jajajaja 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 jajajajaja Ta jiquiera que prenda el micro y a la pinche rata o que me metí en ñor ellos vienen dos escuadras una escuadra a la izquierda otra atra ¡Puta loco! ¡Solo guiado, Kai! ¡Qué onda, feo, no! ¡Qué onda, he trabajado de pato para allá, miren! ¡Maniaco, qué pedo que p... qué puta estás haciendo en el aire, oh! ¡Ya veas, aquí! ¡De cabeza, como aquel! ¡La hija está caer de cabeza, Tomás! ¡Uy, ya me acuérdame por tu! ¡Oh! ¡Ahí el dragón! ¡Vamos! ¡Ya, Josio! ¡Vamos a ver, voy a darle aquí rápido! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya que maten a 0, te voy a peor que debemos contra el sniper muy bien! ¡Pero con este botak aquí andamos! ¡Qué temazo, boludo! ¡Vamos, gol, gol, gol! ¡Aquí el arma, eh! ¡Vamos, gol! ¡Vamos a ver! Me comí la granada ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y dónde están? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, al otro lado! ¡Bien! ¿Tienes como un grado ahí? ¿Tienes como un grado ahí? ¿Tienes como un grado ahí? Esta casa ahí La casa del par mía Si monos, me lo estas pillando Hostia, aquí o no, aquí no Me lo enviaron ¿Cara no manejo? Si, si era, pero detrás de mi casita, yo Llegó otro ahí mismo Estaba subiendo arriba del techo Estaba subiendo arriba del techo ¿Estaba subiendo aquí? Esta era, estaba subiendo el techo ¿Estaba subiendo el techo? ¿Muerto? Bueno Muerto, loco, muerto ¿Dónde están los B2? Hay más gente allá, eh Falta los otros techo B2 aguacate Hay que ver No, no, no Ya está, por aquí andan, estoy por aquí andan No, 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 no Mira, ha subido uno al techo Yo estoy en el techo ya Allá, mira para allá Yo creo que van a querer cruzar por las calles Cruzando las calles Uh, está uno en una casa ahí Mira esta de aquí Enemies ahead El otro lado ya No Espera aquí Mira las casas del otro lado Joder un poco Lo remato ese, casi lo remato loco Avancemos no, avancemos Vamos Viene el otro 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 Enemies ahead Enemies ahead ¿Dónde está? Me metió la otra casa maníaco Levantá Maní, que es el último, que es el último, levantá Levantá Ya, buenísima Te murió este manco Te murió este manco No, quedamos los tres Esto es mal Estaba para el tabaco maníaco Te iba a morir a vos Ya sé Yo no quiero uno Ojo, queda otro Si Oh si loco Esto es un diferente de squad Si Esta en otra casa Pero no hay a los muñecos Nos van a entregar eh No hay No hay No hay No hay No hay No hay Aquí quedábamos Más rápido El chaval Este man lo anda jugando Dije concentrado el man jajaja voy con buen escuadra de haber dicho jajaja bien contento tal vez Herma y el pejoro a todos ya se va a bajar, no lo puedo yo comí de 4 kills como los matan se metió loco ahí a la casa esa hola pero y me pasaste con el buggy me levantaste y va a salir ahí esta tocadisimo viene por atrás una bala una bala ahí tocadisimo ahí esta uno de las tramas en el pecho ya me hice cover nooo veniste arcángel ah que cagada agarra el bull es que ustedes man no veras que lo agarrando a la espalda man venite una mas vente para aqui ve por aca roya para la derecha estoy en el crucecito de abajo de esta casa pero ponele arcángel yo me estoy muriendo y eso para que lo tengo que lo dejo ponelo mano púrate mijo ven que no traes uno tiro humo que manco quédate 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 ponte aca si aca la aguanta tiene la mitad esta en el cuartito o no si en el cuartito dale 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 aca la aguanta no si en el cuartito no no que no que no que no que no qué no que no la rata esa Tenemos que ir a rushar, Osman Me maté Arriba pues es que los lleve gente Decide que quedaran ahi, no puede que quede uno ahi Pero me voy a ir a otro lado ya Ahí está el muñeco Por acá Márqueme donde estábamos, Osman En el árbol ese Oh tiene un carro Tiene un carro Buenísimo, ya fue Puedes lootearlo si quieres Si eso es Tenemos zona aqui cerca eh Tenemos altura tambien Cuatro Tengo un palpito Tengo otra que en este árbol Tengo un palpito Tengo otra que en este árbol ve Tengo un palpito Ya fueron, fueron Que bueno que me... Aquí viene, aquí viene Muy bien Aquí a uno Arcángel había llegado como por aquí Enemies ahead Estoy yendo arriba yo loco Buena buena Una granada sería bueno ahi Avanza, avanza maniaco Avanza, avanza maniaco Buena, buena, buena Buena, uno queda, queda uno Vale, 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 vale Vamos a rushar, vamos a rushar Granada, granada maniaco Granada, granada al humo No tengo, no tengo yo mas Batame el humo, en el humo, en el humo En el humo tiene que estar Una bala Una bala Buena, papá Dos de f***ing kills man A ver que diez junta Oh man Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate Quédate, quédate, quédate No Fuentes Estos des Buds Es que andaba a la de chingas su su f*** ¡Suscríbete!